Personalmente es uno de los periodos que más quiero y más aprecio de la historia de este país. No solamente por el nombre, sino porque como que hubo muchos aprendizajes y como que nos deja muchas, muchas enseñanzas con respecto a la parte personal. De una u otra manera nos muestra que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos como que tenían otro concepto de vida y como que respetaban más, por decirlo de esa manera. Respetaban más a las personas y como sus historias, como que las respetaban más. La historia del país sobre todo. Pero bueno, antes de empezar y saludar también a Hernán y a Jainer, yo empiezo aquí por una frase que me parece muy interesante. Como toda clase que empezamos con una reflexión. Esta no tiene origen. Esta tienes como un... Tiene... 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 Tienen un problema. Tal vez se podrán imaginar lo que se trata esto. Entonces... Sí, Juan. Quería preguntar a ver si solo era mi internet, pero no le entendí nada de lo que dijo. Ay, caramba. Yo tampoco, pues hay que ver el mío también. Entonces creo que es el suyo, profe. No, voy a quitar la cámara. Es que a veces cuando voy con la cámara, entonces pasa eso. Voy a quitar la cámara. Yo estoy seguro que ahí vamos a generar mayor espacio para la información. Evita juntarte con gente negativa, jóvenes, porque siempre tienen un problema para cada solución. Eso es la verdad. No sé si ahora sí me escucharon. Sí, profe. Ahora... Pues por mi parte, sí, señor. Ah, sí. Es que lástima. Pues a mí no me gusta dar clases así como despersonalizadas, pero... Pero sí, definitivamente a veces la cámara quita demasiado espacio para subir o bajar la información. Entonces toca hacerlo así. Bueno, jóvenes, entonces este periodo normalmente es conocido en las historias económicas, en los textos de historia económica colombiana como prosperidad debe. Ya vamos a ver por qué y qué enseñanza nos deja. Aunque estuvo efectivamente desde José Vicente Concha, que estuvo entre el 14 y el 18, y después estuvo el presidente Marco Fidel Suárez, y termina con Miguel Abadía Méndez. Es un periodo de contraste, jóvenes. Es un periodo donde tenemos mucho que aprender ahí. La verdad es un periodo en el cual entra demasiado dinero a este país. Y buen dinero, por decirlo de esa manera. A diferencia de lo que nos acostumbramos alguna vez, Juan Omar y Juan Lisset, con la bienvenida de que nos acostumbramos en los años 70 a recibir mal dinero, y desde entonces tenemos ese cáncer del narcotráfico. Este es buen dinero. Y lo curioso de eso es que se utilizó muy bien. Y la primera enseñanza es esa, jóvenes. ¿Por qué nuestros bisabuelos respetaban tanto el erario público, los impuestos, el dinero, de los préstamos? Y se veían las obras y pensaban en grandes jóvenes. Porque en este periodo se construye, se termina de construir, porque ya estaba desde 1892, empezó a construirse, 84, perdón, en Puerto Colombia. Se terminan las grandes rutas de los trenes en el país. Fuera de eso se materializa el puerto de Buenaventura. Bueno, es decir, las grandes obras se construyeron en este periodo. Y la plata como que se utilizó de una manera clara, transparente, y benefició a muchos colombianos. Como les dije, esto va desde José Vicente Concha, del 14 y 18, hasta Miguel Evarían Méndez en 1930. En ese periodo, en 1924, jóvenes, entra para bien o para mal, pero entra el dinero por cuenta de la pérdida de Panamá, que son 25 millones de dólares. Y como si fuera poco, tenemos las grandes llegadas de los capitales americanos, que lo veíamos de la clase pasada que usted mismo me explicaba, inclusive, ustedes fueron los que hicieron la clase. Me decían, profe, sí, fue la inversión de también Bogotá, fue la época, efectivamente, de crear las empresas de telecomunicaciones, como fue la Bogotá Telephony Company. Y ese dinero, desde los dólares y las liras esterlinas, como que marcó a los colombianos en la medida en que acercó mucho más a Colombia, Estados Unidos y a Inglaterra. No solamente, por supuesto, y ustedes lo saben, fueron los commodities de tipo energético, como el petróleo, sino también fue, por supuesto, todo lo que tenía que ver con las frutas. ¿Alguien reconoce esta foto a mano izquierda? ¿Alguien reconoce esta foto a mano izquierda? Pues, ¿es como la séptima muy vieja, o pareciera? Omar, este es el famoso Puerto Colombia, Omar. Ah. Imagínate que yo hace como tres años me fui con mi señora porque yo le contaba que fue considerado el puerto más importante de Colombia en los años 20, y en América Latina por el Atlántico. Era el puerto más importante por volumen y por tecnología. Lo que era el punto de descargue, la movilización de mercancía. Ahí donde ustedes ven esa parte estrecha, eso era un tren que llegaba acá, recogía la mercancía y volvía. Yo le dije a ella, pues camina, vamos y vemos Puerto Colombia. Y no, pues eso es una tristeza, toda esta parte de acá está llena de unas piedras enormes. Esto es una cosa terrible, esto son unas rocas acá terribles, grandísimas. Esto está lleno de arena. Llegar acá es terrible, esto también está lleno de piedras acá. Eso es un desastre. Y Puerto Colombia tuvo que cerrar porque esto tenía un muelle acá, en esta parte de acá. O sea, el muelle era donde llegaban las embarcaciones de, lo que se dice, de calado bajo. El calado es el grado de profundidad que tiene un barco. Es decir, el calado es del mar hacia abajo lo que tiene profundidad el barco. Entonces aquí eran de calado bajo. Aquí era el puerto, muy lindo además. No, pues eso tuvieron que cerrarlo porque eso se pudrió. Y como les digo, la línea del tren, el tren llega como hasta, yo diría que como por la mitad. O sea, y es chistosísimo porque como eso se llenó de arena, no lo dragaron, y de piedras. Nosotros íbamos con mi señor y de pronto fue que pararon y una gente pesó ahorita, unos costeños. Y nosotros no sabíamos qué estaba pasando acá, pero de pronto fue que vimos que unos tipos cruzaban unos palos debajo de donde estábamos nosotros. Y nos levantaron porque era que venía el tren que iba para allá, para hacia el puerto, viniendo de acá. Iba para la costa y pues la única manera que entrar era levantándolo. Y pues no, chistosísimo, imagínense ustedes. Muy chistoso. No, eso es una tristeza. Pero bueno, fíjense en esta época lo que se construyó. Era el gran puerto del Atlántico. Y yo creo que usted reconoce en esta foto o no. ¿Alguien la reconoce? Sí, profe. ¿Qué es, joven Lisette? Especialista y demás. Sí, profe, el tranvía. El tranvía inicialmente que se construyó, que era al lado por Caballos o por Mulas, en Bogotá. Mulas, básicamente, Lisette. Y al fondo se veía lo que era la parte del centro. Es que todo esto era sin construir y eran las haciendas hacia el Chapinero. Aquí se ve el cerro, efectivamente, los cerros del sur, bueno, del sur del centro de Bogotá. Y esta gente pues era, como era, intentaban hacer algo de lo que se estaba haciendo en Londres, pues ellos siempre les pedían sus uniformes. Y pues lo triste, yo les decía a ustedes que muchas veces las mulitas, ellas metían las paticas acá entre los palos y se fracturaban. Y eso fue de las cosas que la gente se quejó muchísimo. Esa era la manera de pensar de nuestros bisabuelos. Desen cuenta ustedes. Construir una gran ciudad con grandes inventos. Porque en esa época realmente había muchos inventos. Que pues era algo muy novedoso. Las fotos de Bogotá en esa época, en la otra clase las vamos a ver. No se van a dar cuenta de lo que era esta ciudad tan bonita antes del 9 de abril. Fuera de eso, durante este periodo, a partir de Concha hasta 1930, gracias a que Colombia tenía una gran credibilidad a nivel mundial en endeudamiento, nosotros, nuestros bisabuelos, jóvenes, imagínense que ellos emitían bonos, los municipios, los departamentos y la nación. ¿Alguien sabe qué es un bono? Yo creo que varios de los que han estado conmigo me han escuchado más esa explicación. Juan Jainer, Nicolás Rincón, con las buenas tardes. Profe, buenas tardes. Jainer, ¿a qué te suena eso de un bono? Profe, no estoy seguro, pero creo que era como una especie de pago, o sea, como en vez de dinero les dan como un bono, no estoy seguro si era así. No recuerdo bien la verdad, profe. Bueno, vamos a complementarlo a Jainer. Joven Daniela, ¿qué le ha visto? Que entra, que sale, que sale. Ella está aquí como los aguaceros de Bogotá. Joven Daniela, con las buenas tardes. Buenas tardes, profe, no, es que no lo tenía el audio y no sé qué pasó. Ay, ya yo dije, no, esto está como los aguaceros de Bogotá. Daniela, tú más de una vez me has escuchado explicar qué es un bono. Pero bono... ¿Bono de bono? ¿Bono de qué? De bono. No sé, como un auxilio adicional, no sé. No, un auxilio adicional, dice Daniela, a ver, vamos a complementar. Un reconocimiento. Un reconocimiento, dice Daniela, tome su reconocimiento. Y en cambio de decirle reconocimiento le dicen, bueno, vamos a ver, Daniela, vamos a ver. Joven Lizeth, Dayana, que ella está súper entusiasmada. Cada vez que veo una foto del tranvía a Bogotá, eso va más allá de su corazón hoy en día. Profe, como un título o valor, o sea, algo como que se puede cambiar por dinero. Sí, señora, es un título o valor. Pero fíjate que siendo, o sea, un título o valor quiere decir que tiene un valor intrínseco. Eso es lo que significa un título o valor. Tiene un valor dentro de sí mismo. El hecho ya de reconocerlo como bono o como acción, que son diferentes títulos, valores. Ya tienen valores intrínsecos, tienen valores propios. Pero los bonos, Lizeth, son títulos, valores que representan una licuota. Un pedazo de deuda, joven Daniela, una licuota, un pedazo de deuda. Un momentico, dibujamos la vida de un bono, porque es que eso es muy importante. Profe, ¿cómo así uno puede dibujar un bono? Claro que sí, hombre. Pero ahí verá. Tenemos aquí esta, miren, la. El dibujo de un bono es este, un título o valor. A ver, veamos acá. Utilicemos aquí un esto. Y fíjense que un título o valor de un bono, más o menos, esto es el periodo de vida de un bono. Claro, con el pulso del profesor. Esto es un bono, este es el periodo de vida de un bono. Es una licuota de deuda o un pedazo de deuda. Daniela, siempre significa bono igual a deuda. ¿Quién asume la deuda? El emisor del bono. Quien emite el bono, asume la deuda. Entonces, en Colombia, los municipios, los departamentos, la nación emitía bonos. Los bonos de deuda emitidos por la nación se llaman bonos soberanos. Bonos soberanos. Y lo interesante de esto, Daniela y Joven, es que jamás Colombia, jamás, ni siquiera en esa época, aparte de la guerra de los mil días, tuvo un default. ¿Quién me dice que es un default? Profe, vengo de un default. Joven Juan Carlos Rincón, varón con su nuevo look y nueva foto. Entonces, cambió su vida. El cambio está cambiando ahí totalmente. ¿Juan Carlos Rincón? Si alguien sabe de la vida de Juan. Juan, ¿qué será un default? Profe, pues tengo entendido que va como relacionado a algo como a fallas de un pago, pero no estoy seguro. O sea, sé que va relacionado con algo de finanzas, pero no estoy seguro bien que sea, profe. Pero si es así, Juan, Juan, un default es lo más grave que le puede pagar a un país. A Argentina le ha pasado 20 veces. Ya ha vuelto a tener default en este último periodo también. Un default es un incumplimiento de pago de deudas soberana. Pero lo que dicen los inversionistas es que si un país no es capaz de pagar su deuda, pues cómo estará ese país por dentro y la gente lo que hace es no invertir en ese país. Eso es un default y eso es la importancia de un default, Juan. Pues Colombia nunca tuvo un default, efectivamente. Eso es increíble. Y aquí está lo que podríamos llamar un periodo de vida de un bono, Joven Daniela. Entonces, fíjense que tiene una flechita hacia abajo y una hacia arriba. Esos son los flujos del bono. Entonces, lo que está aquí hacia abajo es, vamos a ponerle aquí, fecha, fecha de emisión. Entonces, fue la fecha en que se creó el bono. Aquí se empieza a generar la duda. Y aquí es la fecha de vencimiento del bono. Acá es cuando se dice, se acabó este periodo, hay que pagar. Por supuesto, cuando ustedes le prestan plata, así sea, a través de un bono, tiene que pagar un servicio financiero que es una tasa de interés. Un interés. Digamos que el interés está un poquito por encima de la inflación. Digamos que está el 5.7% efectivo anual. Que es un poquito encima de la inflación, efectivo anual. 5.7% efectivo anual. Efectivo anual. ¿Listo? Efectivo anual. Esto es un bono más o menos. Lo más simple de bono es esto porque, bueno, podríamos gastarnos un poquito de clases y decir que esto se vive en periodos, que existen boceas, que son bonos que se convierten en acciones, pero bueno, esto es lo más simple. Entonces, ya sabemos, es un título valor que respalda una deuda que asume el emisor. Tiene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Al final de la fecha de vencimiento se paga el capital más el interés mínimo de lo que es efectivamente el vencimiento de la deuda. Es decir, el servicio financiero. Eso es lo que usted paga al final. Pues bueno, a Colombia le fue revien en esos años. Tenía mucha credibilidad. Era gente muy honrada y por eso se rapaban esos bonos. No me lo crean, pero ese... El bono desaparecía cuando llegaban. Yo le digo precisamente periodos de venta allá en Wall Street porque además se vendían en la bolsa más importante del mundo, que era Wall Street, como sigue siendo ahora. Y esos bonos desaparecían en segundos. Esos se vendían muy bien. El país nunca entró en default. Los dineros se utilizaban para las obras que eran, lo cual le generó mucha credibilidad y se pagaba a tiempo. O sea, cumplía con los dos elementos. Entonces, este es... Yo aprovecho para explicarles otra cosa. Esto es la vida de un bono. La vida simple. Porque ya les digo, eso puede estar por periodos. Puede ser un boceas bueno. ¿Cómo se dibuja el periodo de tiempo de una acción, joven Daniela? Una acción también se puede dibujar en su periodo de tiempo. Y es muy importante conocerlo porque seguramente lo vamos a necesitar de aquí en adelante también. Lo mismo. Tiene una fecha de emisión. Entonces, ahí hay un flujo. Y fíjense, no tiene fecha de vencimiento porque yo no sé de una acción que hayan dicho, oiga, creamos un patrimonio de una empresa y lo acabamos en un año. No, eso no existe. Aquí esto depende, por supuesto, de la calidad de la gerencia, de la rentabilidad, de la viabilidad de la empresa. Entonces, esto es el flujo o diagrama de una acción. Entonces, tiene una fecha de emisión, fecha de emisión, fecha de emisión y no se conoce la fecha de vencimiento. ¿Qué significa una acción? Una acción también es un título o valor, pero es una licuota, alicuota del patrimonio de una empresa. Es como si usted tuviera un pedacito del patrimonio de una empresa. Mientras que ya saben que un bono es una licuota de deuda adquirida por quién? Por el emisor. Joven Daniela Calderón Olaya, ¿quedó claro? Sí, profesor y señor. Ah, bueno, joven Daniela Calderón. Muy bien, bueno, listo. No, entonces, eso pasó en ese periodo, jóvenes, y como si fuera poco, efectivamente, aquí se movió muchísimo, como les dije, el capital americano e inglés. Pero en los años 20, particularmente, asociado a dos commodities, uno alimenticio y uno energético. El alimenticio, los bananas, los plátanos, lo quieren llamar así, todo en la zona del norte del país, particularmente en el departamento de Magdalena. De hecho, vamos a ver que había una empresa, que fue creada a principios del siglo XX, que se dedicó a construir grandes procesos y proyectos, como el de Panamá. Ellos se encargaron en 1855, el primer, la línea de tren que tuvo Colombia, que fue la de Panamá, 1855. Casi todas las líneas que tienen que ver con el norte del país, lo construyó esta empresa, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, efectivamente, nosotros nos fondeábamos, uno por la inversión que había en el sector petróleo y banano, ya saben que petróleo fue a través de las concesiones, barco y de mares, y banano, ya vamos a ver qué empresa, ya la vamos a tocar. Estas fueron las empresas que llegaron, por supuesto. Junto con las empresas se aumentó la cobertura ferroviaria, que fue muy importante, porque aquí yo les dije a ustedes de la clase pasada. Jóvenes, nuestros bisabuelos pensaban mejor que nuestros dirigentes de hoy en día. Ellos construían puertos multimodales. Había muchos puertos. Es más, Giraldó, para irnos más lejos. Tenía puerto fluvial, puerto ferroviario y puerto terrestre. Entonces, aquí se pensaban grandes. ¿Cuál es la ventaja de un puerto multimodal? Que el desmonte de la mercancía sale muy barato. No es lo mismo sacar la mercancía de mar y hacerse de 600 kilómetros por tierra de transporte, que recoger esa mercancía y traerse la porterna a Bogotá, por ejemplo. Esta es la empresa que yo les dije a ustedes. Esta es la empresa. Esta es la empresa. Es la famosa Santa Marta Rail Company. La Rail Company se dedica aquí a construir las grandes líneas. Ya les dije, hizo lo de Panamá, pero también hizo esa línea que les mostré a ustedes de Puerto Colombia. La hizo la Santa Marta Rail Company. También surgió, digamos, aunque un poquito más pequeña, de menor cobertura, la Colombian Land Company, que se dedicaba no solamente al tema ferroviario, sino a completar lo que era el puerto, los puertos ferroviarios, que tenía que ver efectivamente con la zona bananera. Y aquí empezamos a ver otra gráfica. Miren, jóvenes, esta de la mano izquierda, perdón que la chulea acá, esta de la mano izquierda, es un típico vagón de la Rail Company. El periodo en que se hizo, ustedes mismos la ven. 1.892. Estos vagones eran los que cargaban mercancía acá. Todo esto era para cargar mercancía adentro. Era un poquito a granel. A granel quiere decir que son mercancía que no viene empacada. Y aquí viene algo interesantísimo. ¿Alguien sabe qué es la UFS? ¿O UFS? Bueno. Jóvenes, a principios del siglo XX también se creó en Estados Unidos. Desde Costa Rica, Guatemala, Honduras, Belize. La United Freight Company. United Freight Company. United Freight Company desaparece en los años 70 por temas de fusiones y creación de una empresa diferente. Pero durante 70 años fue la empresa número uno en el mundo de transporte de frutas. Especialmente en el caso de Centroamérica y Colombia, el banano. Pues jóvenes, ¿cómo sería tan interesante esto que la primera década tenía cinco barcos propios? Cinco barcos. Y miren el tamaño tan tremendo de este barco. Miren esto. Es una eslora más o menos de, yo diría que unos 300 metros de largo. Bueno, esa se llamó, esa flota, la United Freight Company se llamaba la gran flota blanca, porque todos los barcos eran de color blanco. En esta otra gráfica vemos algo interesantísimo. ¿Alguno de ustedes ha estado en Barranca Bermeja? A ver, preguntémosle a Hernán. Joven Hernán, Darío Gutiérrez. Hola, profesor. Buenas tardes. Con las buenas tardes. Joven Hernán, ¿ha estado por Barranca Bermeja? No, no, señor. No he quedado por allá. Bueno. ¿Alguno de ustedes, aparte de Omar, se ha perdido estos 40 grados centígrados bajo la sombra? Bueno, Hernán. Ustedes se pueden imaginar que Gonzalo Jiménez de Quesada, después de estar aquí en Bogotá, descubrió esa barranca Bermeja. Que se llamaba así, Barranca Bermeja. En realidad, y después con el tiempo se unieron esas dos palabras. Y él hablaba de ese aceite negro que brotaba en la tierra. Imagínense la cantidad de petróleo que había. 40 grados centígrados. Esa es una cosa pavulosa. Es una olla. Se llama así geográficamente una olla, un vacío, por decir así. Y ese vacío genera temperaturas muy bajas ahí. Muy altas, perdón. Y eso hace que las nubes, cuando llegan a esa temperatura, pues se deshacen por el camino. Juan Hernán, ¿está viendo la foto de mano izquierda? Juan Hernán Darío Gutiérrez Bermúdez. Sí, profe, qué pena. Es que se le está cortando el audio. Cuénteme, por favor. Hernán, ¿estás viendo la foto de mano izquierda? Sí, sí, señor. Que son como unas personas ahí. Unas personas ahí. ¿Y si ve dónde están? No, pues veo que hay como unas palmeras al fondo. Creo que hay un barco por al fondo, algo así. Mira, ¿en qué sitio están? Ya te lo marqué. Están en Barranca Bermeja. Ah, pues en Barranca Bermeja, pero pensaba que era un sitio en particular de Barranca Bermeja. Ah, yo les pagaba los sábados, Hernán. Y lo que era estar aquí a 40 grados centígrados esperando su pago, eso sí les pagaban cada ocho días por lo general en 1928. Año también, hay que decirlo, joven Daniela y joven Lisette, en que sucedió una catástrofe que yo creo que fue la peor en esa época. Ya hablaremos de eso. Y Hernán, ¿le llama la atención la foto de la mano derecha? Sí, pues veo que es como un puerto. Bueno, plataforma es de instrumentos sísmicos en la concesión Yendoa. O sea, ¿qué? ¿Era como para prevenir sismos, profe? Sí, porque ahí hacían la exploración, Hernán. Ahí era donde metían la tubería y metían tubería. Entonces ellos hacían plataformas para mí lo que era el sismo ahí. Porque ustedes deben entender que encima de un pozo petrolero, pues, no digo que sea un vacío, pero es un poquito inestable, digamos, el piso. Entonces ellos hacían, pues, ese cálculo, por decirlo de esa manera. 1928, joven Hernán. Y nosotros ya teníamos esa famosa concesión de mares. ¿Alguien le tocó hablar sobre la concesión de mares ya? No, profe, creo que no. Bueno, Juan, pues, el señor de mares tuvo la suerte de casarse con una de las hijas del presidente en esa época. Y por eso, en buena parte, que fue consuegro del general Reyes, muchos dicen que por eso fue que lo metieron en esta vaina, porque ese tipo no tenía ni idea de esa vaina. Pero el nombre de su familia, ya saben por dónde era la familia, él fue el que fue a Estados Unidos a negociar estos pozos. Mejor dicho, comisionó la creación de este pozo, la exploración y explotación del mismo. Y se trajo, entre otras cosas, a la Tropical Oil Company, la Troco, que después llamaría a la empresa del señor Rockefeller, que fue la Standard Oil Company. Pero fue este señor el que hizo las negociaciones, el que comisionó, por ser quién era. Si la joven Daniela, la joven Diceo, o Omar, quieren profundizar sobre el tema, pues yo les recomendaría estas dos grandes lecturas. De hecho, creo que les van a hacer falta llorar por qué. Bueno. Joven Daniela, ¿hemos dejado alguna pregunta por anotar? Eh, profe, pues de lo que veo aquí conectada, no, no sé antes. Pues a ver, Daniela, corriendo el riesgo de que antes haya dejado preguntas, anotemos estas, por si acaso, qué caramba. Primera pregunta, jóvenes. ¿Cuál fue la misión Kemmerer? Ya se los voy a escribir acá, en el chat, por favor, miren cómo la escribo yo. ¿Cuál fue la misión Kemmerer? ¿Cuál fue la misión Kemmerer? ¿Ya la están leyendo en el chat? ¿Por qué fue tan importante para el país a nivel monetario y económico? ¿Por qué fue tan importante a nivel monetario y económico, joven Omar, esta misión en el país? Tanto en 1923 como en 1930. Tanto en 1923 como en 1930. Bueno, yo veo que Juan ahí está tomándose la foto de una vez y está tomando apuntes. Ah, es que cambié foto ahí, ya entiendo. Pues, ¿cuál es la misión Kemmerer, su importancia, tanto la que se hizo en 1923 como en 1930? Siguiente pregunta, joven Daniela Calderón Olaya. ¿Por qué se creó la Federación Nacional de Cafeteros en 1927? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué se creó la Federación Nacional de Cafeteros en 1927? ¿Cuál era su objetivo principal? Punto seguido. ¿Qué tiene que ver el señor Mariano Espina Pérez? ¿Qué tiene que ver el señor Mariano Espina Pérez? Presidente de Colombia, entre 1946 y 1950. Presidente de Colombia, entre 1946 y 1950. Con este organismo que agremió los cafeteros del país. Con este organismo que agremió los cafeteros del país. ¿Cuál es la situación actual de este gremio? ¿Cuál es la situación actual de este gremio? ¿Y de la OIT? ¿Y de la OIT? ¿Y de la OIT? Explique su respuesta con dos argumentos. Explique su respuesta con dos argumentos. Fue en Daniela Calderón Olaya. ¿Cuál fue la primera pregunta? Profe, ¿cuál fue la emisión, Gemmerer? ¿Por qué fue tan importante a nivel monetario y económico para el país entre 1923 y 1930? Punto seguido, porque sí se me olvidó un par de preguntas. Punto seguido. ¿Dónde se ubicó la primera oficina del Banco de la República en el país? ¿Dónde se ubicó? Dirección y demás. ¿La primera oficina del Banco de la República del país? Punto seguido. Punto seguido. ¿Cuáles eran sus funciones principales? ¿Cuáles eran sus funciones principales? Bueno. Digamos, joven Daniela Calderón Olaya. Vamos a ver qué pasó aquí. Jóvenes, efectivamente. Entonces ya nos dimos cuenta que la United Fruit Company fue aquella empresa que retomó, aprovechó, explotó todo lo que fue el norte del país en los años 20 y que hizo algo interesantísimo. Fíjense ustedes. Ellos se dedicaron a comprar las tierras del norte del país en los años 20. Lo grave de esto, y fíjense que ya estamos empezando a ver como las dos caras de la moneda, es que a pesar de que hubo gran oportunidad para el trabajo, ellos compraron tierras porque después construyeron ellos mismos líneas de tren por las mismas. Entonces, si yo tengo un pedazo de tierra por allá lejano y le construyo una línea de tren, esa tierra queda valiendo 10 veces más. Muchos acusan a United Fruit Company de monopolizar, como dice ahí, la compra de las tierras en el norte del país para después ellos mismos, algunas veces con la ayuda del Estado, otras veces de manera independiente, crear las líneas ferroviarias que valorizaran estas tierras. Curiosamente, para que se den cuenta ustedes, la magnitud de la ayuda de la compra, eso es una multinacional que creo que aquí, vamos a ver que hasta hay obras literarias sobre esa época. Imagínense, tenía cerca de 25.000 trabajadores a mediados de los años 20. Eso es una locura. Es demasiado trabajadores. En este periodo, jóvenes, surgió lo que se denomina como economías de enclave. En este periodo, surgió lo que se llama como economías de enclave. ¿Pero qué son las economías de enclave? ¿De qué se trata eso? Bueno. Esto es bien interesante y gracias a Dios solamente se presentó en este país, particularmente, después hubo episodios aislados, en los años 20. Este nombre surge en los años 20 para aquel tipo de estructuras económicas en las cuales las empresas extranjeras, en las cuales las empresas extranjeras, para el gobierno colombiano, americanas e ingleses particularmente, no generan vínculos, no generan vínculos, no generan vínculos, ni tecnológicos, ya voy a explicar esto, ni tecnológicos, ni del management, ni tecnológicos, con empresas y trabajadores colombianos, con empresas y trabajadores colombianos. Entonces, a ver, desmontemos esto. Juárez, una economía, ¿ven qué a veces en lo que hace? Bueno, llega acá, saca petróleo, saca plátano, pero durísimo, 20, como decimos. Pero lo que era la gerencia, lo que era la gestión de toma de decisiones, los planos estratégicos, los procesos, los proveedores, los canales de distribución, jamás dejaron que un colombiano participara en los mismos. La parte tecnológica, la innovación, la innovación de procesos, la innovación en el management, la innovación de los productos, de la maquinaria, el equipo que se traía, jamás dejaron que un colombiano conociera o trabajara con este proceso. Las economías de enclave no aceptan traspaso de tecnología. Casi que son negadas, casi que su razón de hacer es negar el traspaso de tecnología. Eso ellos lo evitan y fuera de eso, buscan evitarlo. Pues qué chévere, aquí llegó capital, sí, pero no supimos después cómo retornar un mercado internacional porque ellos guardaban eso. No sabíamos negociar con un proveedor, no sabíamos construir un proceso administrativo, no sabíamos cómo se construían las empresas por dentro, no conocíamos cómo se hacía un plan estratégico de una empresa en esa época. Eso se lo quedaron ellos. No conocíamos cómo se hacían los tubos en esa época para que trasladaran petróleo y no se dañaran. Cómo ensamblar un tubo, de qué material era. Eso no lo conocíamos. No hubo traspaso de tecnología. Bueno, esas economías jóvenes fueron las que existieron acá, tristemente, las economías de enclave. Bueno, este ambiente sumado al hecho, jóvenes, que particularmente a partir de 1910 hasta 1930, las empresas que jalonaban los enclaves como la United Fruit Company y la Troco o la Tropical Oil Company, la primera de frutas, la segunda de petróleo, se les permitió tener un trato laboral demasiado flexible. Jóvenes, aquí las personas trabajaban entre 10 y 12 horas al día. Y si creen que se les reconocía las horas estas, olvídense, eso no ha pasado. ¿Qué sucedió? Bueno, pues fue el caldo de cultivo para la creación de los obreros, los sindicatos obreros, las asociaciones obreras, pero ideología socialista comunista. Porque eso estaba muy de época, estaba muy de moda para entonces. Hacia 1910, aquí llegaron unos profesores rusos a la Universidad Nacional y ellos venían con ese tema del socialismo y de la primera nacional internacionalista, que fue la reunión que se hizo por parte, según Lenin, de los primeros países socialistas comunistas del mundo, del mundo moderno. entonces, ese internacional socialista eran personas que pedían supuestamente crear estados obreros. Ellos decían que los obreros, los trabajadores, tenían que ser dueños del estado y los demás, olvídense, y que tenían que colectivizar todos los bienes, no había propia privada. pues esa ideología entró por donde tenía que entrar seguramente, que eran los sufridos en este momento, que eran los trabajadores de los enclaves, particularmente el de petróleo y una vez fue comprado. Por eso, que se sepa, surge en 1917 el primer gran sindicato, en 1917. Y fíjense la ideología socialista. ¿Quién estaba metido? Benjamín Herrera, un liberal que en esa época pues él se apropió, digamos, de este concepto de socialismo. Unos años después, casi media década después, se creó lo que fue el sindicato de profesores y maestros ya aquí cerca de Bogotá, en el Tolima. Eso fue un sindicato muy interesante. Benjamín Herrera, él era un liberal. ¿Qué hizo? Se apropió esas ideologías socialistas para que se formara ese sindicato central obrero en 1917. Todo de la mano, ¿no? Pues, hombre, mira, ponen a trabajar 10, 12 horas y ustedes vieran lo que han estado en las barracas o los sitios donde dormían esos pobres hombres. Eso era en cemento puro. No había médicos, no había un trato significativo. ¿Por qué no es importante los médicos? Porque se disparó la malaria, la fiebre amarilla en esos sitios. Si en esta época es difícil, yo lo imagino en esa época el pie de los esposos como sería esa mano de mosquitos, pues ahí daba fiebre amarilla y malaria terrible. Ahí murieron muchísimos, no había médicos. por eso en 1918 ese estado de incertidumbre y que no había una ley laboral se creó la primera gran huelga de trabajadores de puertos en 1918. ¿Qué ciudades escogieron? Santa Marta barroquilla y como estos a tres bandas la ciudad turística hoy en día de Cartagena. Los sindicatos también se formaron por producción, por sistemas, por sectores, sobre todo asociados con las economías de Enclave. La primera gran huelga que tuvo que ver con la Troco o la Tropical Ode Company fue en 1916. 1916 de la Troco, Tropical Ode Company. A raíz efectivamente la matanza de las bananeras que ya hablaremos de eso, se crea la primera gran huelga nacional en 1928, año de la matanza bananera. Fíjense cómo surgieron aquí los sindicatos y por qué esa ideología porque usted dirá uy, porque no toquen comunismo y socialismo. Bueno, era el discurso en esa época de moda, ¿no? Y pues aquí realmente a los empresarios se les fue la mano. Si a alguno de ustedes le interesa este origen de los sindicatos aparte de lo que el profesor les dijo, les recomiendo este texto. Historia de los sindicatos en Colombia. Bueno, muy bien. Joven Daniela Calderón Olaya, solamente van dos preguntas. tres, Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo recuerdo dos, pero no sé, de pronto que yo anexé un par de preguntas a la número uno. Dos, dos, dos. Daniela dice, profe, es que eso del bono, ese tema, los bonos, me dejó, sí, me dejó deteriorada. Yo me puse a pensar solamente en bonos y me distraje. Daniela, ahí va la número tres. ¿Por qué se dice que el origen de los sindicatos en el siglo XIX, ¿por qué se dice que el origen de los sindicatos en el siglo XIX fue Inglaterra? Alguien diría, no, fue Rusia, no, fue Inglaterra. ¿Cuál era la ideología de estos primeros sindicatos y por qué surgieron? ¿Cuál era la ideología de estos sindicatos y por qué surgieron? Punto seguido. Es verdad que desde estos grupos, es verdad que desde estos grupos surgió el Partido Laboralista Inglés. Surgió el Partido Laboralista Inglés. Punto seguido. Si es así, justifique con dos respuestas su pregunta. Si es así, con dos argumentos justifique su respuesta. Con dos argumentos justifique su respuesta. Bueno, muy bien. Digamos, joven Daniela. Ya sabemos, jóvenes, que efectivamente y tristemente hubo la famosa matanza de las bananeras. Algunos relatos como el diario La Prensa habla entre 200, aunque ustedes van a ver una foto que son menos de 200. Se habló después en los siguientes reportes, La Prensa era como el periódico más importante de Barranquilla en esa época. Se hablaba entre 200, 300 muertos, desaparecidos. Sin embargo, uno lee los relatos de García Márquez a la de miles de heridos y miles de muertos, que eso ya es diferente. esa matanza, digamos, o como se llama la masacre, sucedió estando como general Cortés Vargas, que se le acusa de que fue el que dio la orden, Cortés Vargas, que fue el que dijo, disparen a discreción. Cerca de Santa Marta se reunieron a pedir precisamente sobre el tema de las jornadas laborales, estaban cansados y resulta, jóvenes, que aparentemente general Cortés Vargas dio la orden de disparar a discreción. Ustedes podrán imaginar la mano de muertos que hubo. Y hay dos textos muy interesantes al respecto, uno menos conocido que el otro, empezando por su autor. El señor Álvaro Cepeda Samudio, Álvaro Cepeda Samudio, Álvaro Cepeda Samudio escribe junto con, yo creo que esto sí se lo ha leído a todo el mundo, Gabriel García Márquez, sobre lo que son los relatos de la época de los años 20 y la bananera. García Márquez con su obra 100 años de soledad jóvenes, imagínense. Joven Daniela Calderón Olaya, ¿cuántas pocas preguntas llevamos? Tres, profe. ¿Sola? No, Daniela, ¿qué me está pasando a mí? Ese no soy yo, ese no soy yo, yo prometo que ese no soy yo. Cuarta pregunta, joven Daniela. aparte de Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez, aparte de Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez, ¿qué otro autor o autora escribió de manera significativa sobre lo acaecido en los años 20 en Colombia? Sobre lo acaecido, sobre lo sucedido en los años 20 en Colombia, punto seguido. Punto seguido. ¿Hagüe una breve biografía de este personaje? ¿Hagüe una breve biografía de este personaje? ¿Y cuál fue su obra más importante? ¿Y cuál fue su obra más importante? Punto seguido. ¿Por qué se dice, ¿por qué se dice, joven Daniela, que Gabriel García Márquez tuvo como punto, como uno de sus puntos de referente histórico, como uno de sus puntos de referente histórico, cien años de soledad, Daniela, cien años de soledad, imagínate, no, no, es que esto me lo he dicho, punto seguido. Justifique con dos argumentos su respuesta. Punto seguido. No, esto está buenísimo, Daniela. ¿Qué aporte literario hace con respecto a este periodo? Explique con dos argumentos su respuesta. La Casa Grande. ¿Qué hace la Casa Grande? Daniela y jóvenes, no solamente, es que los políticos son los políticos ahora y siempre. Benjamín Herrera, que tuvo que ver además con ese periodo tan triste de la pérdida de Panamá, tuvo que ver con ese tema de las bananeras y las economías de enclave, sino que surgió un personaje que se convirtió en esa época abogado de aquellos que se consideraban maltratados por las economías de enclave. Básicamente por la United Fruit Company y por la Troco. Troco, ya ustedes saben que es la Tropical Yodil Company. Jorge Elías el Gaitán. Para algunos un populista terrible y para otros un genio que ayudó a las clases obreras a resolver esos problemas con estas multinacionales. Joven Daniela Cardenol Oraya, ¿cuántas cuatro preguntas van? Cuatro, profe. ¿Cuatro nomás? No, Daniela, ¿esto qué me está pasando a mí? Esto no puede ser así. Quinta pregunta. Haga una breve biografía de Jorge Elías el Gaitán. Haga una breve biografía de Jorge Elías el Gaitán. ¿Por qué su paso por la Universidad Nacional y por Roma e Italia? ¿Por qué o qué provecho tuvo de su paso en la Universidad Nacional y por Roma capital de Italia? Punto seguido. es verdad que el líder italiano Benito Mussolini Benito Mussolini es verdad que el líder italiano Benito Mussolini tuvo que ver y coincidió con Jorge Elías el Gaitán en Roma explique su respuesta. A raíz de los hechos punto seguido a raíz de los hechos en las bananeras a raíz de los hechos en las bananeras joven Daniela Calderón Olaya ¿Qué partido político fundó Jorge Elías el Gaitán? ¿Cuál era su ideología? ¿Cuál era su ideología y por qué? ¿Qué papel jugó Puleyo Mendoza en esta estructura naciente? ¿Qué papel jugó Puleyo Mendoza en esta estructura naciente? Bueno jueves Daniela esto se pone bueno ¿Para qué? Muy bien sigamos jóvenes a ver ya sabemos efectivamente aunque la concesión de mares se finiquita con el gobierno de Marco Fidel Suárez es en 1919 empieza labores en 1921 no está ahí pero yo se los digo las concesiones estaban a 30 años gracias a Dios se quería perpetuidad pero el estado colombiano como que se pediscó en los 50 la concesión Barco de general Barco abuelo del que fue presidente de la república entre 1986 y 1990 Virgilio Barco Barca fue la que le dio el peso de entrada a la Texas Petroleum Company a este país la Texas entró por esa concesión bueno entonces sigamos joven Daniela y jóvenes porque esto Daniela quiere tomar toca estar así diciendo Daniela se nos desaparece jóvenes eso es que es así eso no hay nada que hacer toca aprovechar que esté acá o en Juan o en Jainer imagínense ustedes que el general Reyes fue el que posiblemente construyó las autopistas de este país las grandes autopistas esto fue la primera guerra civil colombiana esto que hubo una nada todos eran caminos veredales todos estaban destapados porque la plata se había utilizado para armas y plomo para continuar con el take off que hablamos de algunas empresas el general Reyes en su periodo presidencial y perdón que me devuelve ahí aplicó lo que hizo Estados Unidos e Inglaterra y que después nos criticaron nosotros ellos lo hicieron lo hicieron Inglaterra lo hizo en el siglo 18 y parte del 19 Estados Unidos lo hizo a finales de 19 principios del siglo 20 un sistema proteccionista basado en subida de aranceles ¿para qué? para protegir la industria nacional lo que hizo lo que hizo General Reyes que fue muy inteligente y por primera vez se hizo en el país fue que si usted demostraba entre 1903 y 1909 que esa materia prima iba para crear empresa los aranceles iban hacia cero cero valor joven Hernán Darío Gutiérrez ¿me escucha? caramba es Hernán Darío ¿qué hacemos? sí, profe sí, señor Hernán cuénteme ¿qué entiendes tú por arancel? profe son los impuestos que se cobran cuando cuando se trata de importaciones y exportaciones de mercancía ¿no? exactamente de hecho devolvámonos Hernán ¿qué es un impuesto? un impuesto es un valor que cobra una entidad estatal para garantizar la libre competencia de un ingreso de mercancía ¿no? digamos que ese puede ser un efecto del uso de un impuesto pero Hernán y jóvenes cuando les hablen de impuestos los impuestos son ingresos corrientes del Estado Hernán ¿qué significa que sea un ingreso corriente? yo sé que lo que le voy a decir ya dice profe también las cosas que inventa pero es que es así un ingreso corriente Hernán es aquellos ingresos que el Estado cobra genera para él por cuenta de sus servicios corrientes que presta que usted pague o no pague impuestos ahí están esos servicios por ejemplo la guardia de frontera o el ejército de frontera usted dirá pero hombre si yo aquí en Bogotá yo cuál frontera bueno pero es un servicio que cuando lo utiliza ya sabe que parte de sus impuestos fue para eso entonces efectivamente los impuestos Hernán y jóvenes son ingresos corrientes pues una modalidad de impuesto Hernán son los aranceles y qué servicio presta el Estado por cobrar aranceles permitir entrar mercancía a una zona aduanera del país a un espacio de la aduana en este caso en Colombia administrado por la aduana colombiana o la diana usted dice ¿quiere entrar a mi zona aduanera? porque un país puede tener diferentes zonas aduaneras y cobrar en cada un impuestos diferentes ¿quiere entrar a mi zona aduanera tal? ah bueno paga impuestos si son aranceles punto listo puede ser el profesor el general Reyes jóvenes ayudó a la empresa nacional por cuenta del uso de los aranceles y eso fue muy importante lo que si hay que decide Hernán y jóvenes es que el take-off después de la guerra de los mil días estuvo particularmente ubicada en esas ciudades donde dice en Antioquia en Cartagena en Barranquilla y en Bogotá ahí estuvo gran parte de el despegue industrial después de la guerra de los mil días y lo que se llamaba en esa época hasta 1904 que fue el viejo Caldas que era lo que conocemos hoy en día como los departamentos de Risaralda Quindio y Caldas ahí más la zona periférica de Medellín ahí estuvo el despegue el segundo take-off digamos del país después de qué después de la guerra de los mil días bueno joven Daniela es que yo les prometí que esto se ponía bueno sin embargo a algunos no les va a gustar ni lo que van a leer ni lo que van a ver estoy seguro de eso producto de esta coyuntura alrededor de la ideología de los profesores que les dije y por supuesto de el señor Benjamín Herrera y de lo que estaban abusando eso se ha que decir en tema laboral particularmente la Junta de Freud Company la Trópica Doy Company después la Texas surge el Partido Socialista Revolucionario o PSR en 1926 justo en el año en que toma posesión el último presidente conservador desde 1884 Miguel Abadía Mendes lo tremendo lo tremendo de esto joven Daniela Calderón Olaya es que este partido el PSR es de origen marxista leninista es decir por supuesto de vocación atea y bajo el concepto metodológico de análisis de la dialéctica por eso de origen marxista que proponía por supuesto un estado de tipo proletario es decir todo lo que tenían sus abuelos y bisabuelos qué pena que pase eso al estado porque queremos que los obreros sean los dueños de todo ya vimos estos modelos los vimos en la URSS los intentamos ver bajo una versión del siglo XXI con Chávez serán tan malos que tienen que utilizar la fuerza para convencer a las personas de aplicar ese modelo muy bien jóvenes esto se pone bueno alguna vez habían visto esa bandera que aparece ahí donde voy a chulear yo en el costado izquierdo alguien sabe quién es esa bandera esa foto es de 1926 27 alguien ¿Juan la vio? ¿Dónde la vio Juan? no que no que no señor que no la he visto yo dije oye ese Juan caramba ese Juan ya nos dejó aquí a todos que como le dije en esa época estaba muy de moda la ideología marxista leninista que vino de la internacional internacional nacionalista que propuso Lenin en 1898 entonces la gente fue a Moscú de Europa y dijo no vamos y toda la gente que fue no que vamos a crear partidos y vamos a crear estados proletarios solamente los obreros entonces dijeron pues qué signo tenemos pues hombre la voz y el martillo la voz porque seguramente los que trabajaban en Rusia muchas veces eran los que cortaban y cegaban lo que se llamaba parte de la agricultura de los ares y el martillo por el dobrero sin embargo en Rusia esto era de fondo rojo y de color amarillo la voz y el martillo que por supuesto obedecía a los partidos socialistas y comunistas de Europa de principios del siglo XX y ellos le metieron un fondo blanco y las 3 8 fue la famosa bandera del PSR de partidos socialistas revolucionarios 8 horas ellos pedían 8 horas de descanso 8 horas para trabajar máximo y 8 horas que les dieran de estudio esa fue la bandera de estos jóvenes que fueron los fundadores joven Omar si ve la foto del centro si profe le llama la atención algo esta foto del centro no profe pues ahí dice que es un trabajador pero no no le veo nada de raro usted alguna vez ha cargado un manojo de plátanos verdes lleva muchos lleva muchos lleva muchos racis y ese hombre casi iba descalzo Omar ese era el trabajo yo les cuento cómo era eso en esa época Omar aunque reconozco que la Santa Marta Ray Company aunque con intereses mutuos no Omar es decir yo construyo y tú compras las tierras antes construyeron muchas de las líneas sobre todo la línea de la Cataca Santa Marta si no le danse 100 años de soledad fue la que despegó la que hizo que la Cataca fuera un pueblo muy importante antes de la Cataca era ya un pueblo pues lejano ahí que los españoles habían dejado por ahí tirados en sus caminos pero con la llegada del tren a la Cataca pues se convirtió en un centro y cerca de la Cataca estaban los sembrados de plátano a esta gente les tocaba hacer kilómetros así descasos y llevar este plátano a Mula después y desde Mula al tren que llevaba esto a Santa Marta y de Santa Marta a Puerto Colombia para que a través del puerto de Colombia que ustedes lo vieron ahí saliera ese plátano a Estados Unidos Omar a Estados Unidos iba a ser ese plátano duro yo entiendo por eso porque fue la pelea también ustedes vienen las condiciones que estos hombres trabajan Omar ¿te llama la atención esa última foto a mano derecha? ¿La de la noticia? Sí señor Sí, profe 100 muertos y 238 heridos en el conflicto de la región Exactamente fue la primera que hubo de los primeros yo oiría informes que hubo medio confirmados de la muerte en las bananeras por eso García Márquez dice que fueron miles de ellos aquí en la prensa su primer informe dice que fueron 100 muertos confirmados y 238 heridos en un diario el cual le tocaba meterse más o menos el equivalente yo diría que unos 3 almuerzos 5 centavos mostraba no solamente lo que había sido el primer informe y por supuesto lo que había sido alrededor el escándalo de esta muerte de las bananeras sino que adicionalmente cambió yo diría que el mundo laboral en Colombia en 2 cono sin razón este conflicto que fue algo desastroso ojalá lean esa parte bueno García Márquez es un poco creo exagerado yo preferiría leer la prensa y esos diarios que alguna vez leí sobre los informes que hubo de ese matanza en todo caso fue horrible pero si se los digo yo se los resumo de esta manera esta gente que Omar vio en esa foto del centro trabajaba entre 10 y 12 horas al día muchos de ellos llevaban a los niños y las mujeres a trabajar también las barracas era una cosa detestable nunca había un médico y muchos de ellos también les tocaba por el la humedad digamos del sitio pues enfermar de fiebre amarilla o malaria que es lo que más caía en esa época y ahí morían entonces con esas condiciones se hablarían entre ellos porque estábamos lejos del internet y de los chats y todas esas cosas y a unos pocos kilómetros del puerto ferroviario de Santa Marta se reunieron algunos relatos hablan de mil otros de 600 trabajadores de la United Freud Company para protestar y pues el general de esa época que manejaba al norte del país envió un contingente sería por lo menos de unos 200 soldados como era en el centro donde llegaban los trenes había muchos de ellos y este grupo de militares se hicieron encima de los trenes al lado de los trenes casi en una media luna casi en un frente digamos y cuando vieron tanta gente dispararon a discreción no se saben cuántos muertos pues yo le digo García Márquez en el libro habla de miles la prensa habla mínimo de 100 yo por lo que he leído fueron entre 350 y 500 confirmados con nombres pero igual fue algo muy arbitrario algo muy miserable se sabe que coger una persona desarmada y dispararle de frente de la O eso no tiene ningún tipo de justificación y esto partió la vida de los colombianos a nivel laboral en dos otra cosa muy importante joven Daniela Carledon Oraya y joven Lizeth Dayana Díaz es que en este periodo niñas curiosamente pasó algo no había barcos para transportar mercancía no había flotas fíjense que aquí la United Front Company tiene la flota blanca que eran cinco barcos ya les digo en una eslora como de 150 a 200 metros que es muy grande pero eran así cosas que empresas privadas tuvieron barcos ¿por qué? porque entre la primera y segunda guerra mundial la gran mayoría de los astilleros o las fábricas de barcos utilizaron esa producción para efectivamente un enfoque un uso de tipo militar Colombia después de la segunda guerra mundial ya me estoy adelantando que era la flota mercante gran colombiana si tenemos tiempo hablaremos de esta misma un elemento muy clave en este periodo joven nos convertimos en mono exportadores mono exportadores grave ¿no? mono exportadores mono exportadores triste joven daniela calderón olaya ¿cuántas preguntas nos salieron? cinco profesor dios mío pero que está pasando en este conocimiento no la sexta va pero volando daniela y la sexta dice lo siguiente joven daniela cardeón rodaya ¿cuáles fueron los megaproyectos? ¿cuáles fueron los megaproyectos? de infraestructura de infraestructura vial marítima vial marítima terrestre ferroviaria y aérea ojo lo que digo y aérea más importante de este periodo de Calderón 1914 hasta 1930 Miguel Avalía Méndez punto seguido enumere mínimo una hora de cada modalidad mínimo una hora de cada modalidad y explique y explique joven daniela Calderón cuál fue su aporte a la empresa colombiana y por qué cuál fue su aporte a la empresa colombiana y por qué bueno muy bien cuántas preguntas nos salieron joven daniela en total seis solamente seis entonces punto seguido daniela punto seguido en esta última qué incidencia tuvo qué incidencia tuvo y por qué en la sociedad y economía colombiana qué incidencia tuvo y por qué en la economía y sociedad colombiana la gripe española la gripe española y cómo se controló y por qué y cómo se controló y por qué bueno gracias joven daniela jóvenes ustedes recuerdan cómo dividimos el primer día de clase el último 40% alguien recuerda cómo fue que dividimos ese 40% no profe la verdad yo no gracias juan gracias omar tú recuerdas profe estaba buscando a ver si tengo anotado por acá pero no bueno si me dan un segundo les voy a mostrar denme un segundito que yo sí lo tengo a ver un segundo y ya lo busco como un tiro porque tiene que ver con lo que ustedes ven ahí anotado a ver listo entonces aquí está denme un segundo aquí está aquí está muy bien denme un segundo porque ya les quiero decir que tiene que ver eso con lo que les voy a mostrar y recordar porque fue lo que hablamos el primer día de clase y este primer día de clase a ver el segundo tin tin tan el profe ahí echándose flores el mismo presentándose todo engreído el profe ahí que he hecho que no sé qué bueno están las preguntas tin tin objetivos a ver organización de las unidades 30 no 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 señor no fue esto tampoco fue esto a ver a ver a ver a sí 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 parte de acá jóvenes están viendo el slash que les dejé ahí sí se está viendo sí 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 señor repasemos algo jóvenes repasemos algo lo primero efectivamente terminamos clases el 21 de noviembre los exámenes que yo creo que en esta en esta asignatura pues vamos a ver cómo manejamos eso es entre el 23 y 28 de noviembre listo perfecto bueno pero dice 40 último por ciento un final work del 40 por ciento exposiciones 30 por ciento y trabajos tareas como los que les voy a dejar un 30 por ciento es decir el final work es el 40 por ciento yo estaba pensando en dejarles un trabajo final pero el trabajo final ahora sí podemos ir a lo que estamos es decir a ver déjenme un segundo ay wow qué pasó me cambió de flash es este a ver lo que yo voy a proponer les jóvenes es que el sábado veintiuno justamente el día que terminamos clases veintiuno de noviembre oh merda desarrollemos esta metodología y esa va a ser la nota del trabajo final o parcial ustedes van a ir pensando en grupos de a dos personas van armando sus grupos y en ese grupo de dos personas vamos a determinar un workshop discussion o un debate si lo quieren decir así cuál va a ser el workshop discussion a ver un momentico el para que tomen notas ahí el 14 de noviembre el 14 de noviembre alguno o alguna de ustedes me dice profe recuerda que hoy es el día de las preguntas para el world discussion yo digo sí claro ya para entonces deben estar constituidos los tres grupos tienen 15 días para hacerlo y yo les voy a dar a cada uno un tema en particular de acuerdo a lo que hayamos avanzado qué van a hacer con ese tema lo van a desarrollar el 21 de noviembre pero lo vamos a hacer con workshop discussion es decir el tema que yo desarrollo para cada grupo viene en forma de pregunta más o menos parecidas como la que Daniela anotó y que me dijo que por favor colocara más pero yo ya con 6 es suficiente más o menos de ese tipo la resuelve uno por grupo es decir cada grupo va a tener su pregunta pero los otros grupos aparte de tener cada grupo su pregunta va a escoger una pregunta que esté en otro grupo no yo voy a escoger el grupo de Omar y Juan por ejemplo no yo voy a escoger el grupo de Elicet y Daniela por ejemplo listo y después de que ellos hablen Daniela Elicet y Omar y Juan por ejemplo tienen que hacer una réplica de respuesta con respecto a lo que ellos propusieron en toda su ponencia pero no vayan a hacer una réplica de madres de mamás no el día de la madre ya pasó tiene que hacer una réplica que sea complementaria que sea interesante que sea diferente a lo que ha propuesto el grupo original para generar un mini debate o un whatsapp discussion 50% de la nota es lo que ustedes propongan de réplica y 50% la presentación que hagan así que importante una y otra joven Elicet Dayana Díaz Mura ¿quedó claro? Sí profesor sí señor ¿recordamos la fecha de esta actuación tremenda? El 21 de noviembre profe sí Exactamente no Lice es difícil corchar Lice esto es casi imposible ya desde que se apropió del tema de lo que sabemos de Bogotá eso ya es imposible derrotarla sí señora el 21 de noviembre muy bien entonces el 21 de noviembre ya tienen ustedes sus preguntas por grupos que yo le he dejado el sábado 14 de noviembre usted me dice profe se acuerda las preguntas cuáles son yo asigno las preguntas y de una vez cada grupo me va a decir a quién le va a hacer una réplica eso lo anotamos ahí desde el 14 tenemos las preguntas pero también las réplicas que ustedes van a escoger un grupo para hacerle réplica y esa va a ser la nota del trabajo final de resto bueno si no alcanzamos a hacer exposiciones o la nota es que saquemos en preguntas como las que Daniela insistió en que yo tuviera Daniela tienes seis preguntas cierto si profe bueno Daniela tú dime la primera parte de la número uno para que todos la escuchen la número uno cuál es la número uno cuál fue la misión que mere y por qué fue tan importante a nivel monetario económico para el país entre 1923 y 1930 bueno vamos a llamar la pregunta Daniela quiere ella seguir leyendo todo pero Daniela esto vamos a llamar esa pregunta Daniela la pregunta de qué ¿listo? ya sabemos de qué es la primera parte de la pregunta dos ¿cuál es? porque se creó la Federación General de Cafeteros en 1927 no, no Federación Nacional de Cafeteros qué pena Federación Nacional de Cafeteros en 1927 ¿cuál era su objetivo? eso entonces esa pregunta Daniela vamos a llamar la pregunta de la Federación Nacional listo la tres ¿qué dice? porque se dice que el origen de los sindicatos fue en Rusia exactamente sí ¿cómo? ¿cuál era la ideología? ¿y por qué surgieron? vamos a llamar esa pregunta la pregunta de la origen de los sindicatos listo listo la cuatro ¿cuál es el principio? aparte de Álvaro C.P. Azamudio y Gabriel García Márquez ¿qué otro autor o autor escribió? la no me acuerdo la otra la cadencida ¿qué? ¿qué? pero bueno anote bien esa parte ¿eso fue alguna otra clase que yo estuve sería Daniela? no, no pues es que la primera parte son ¿qué otro autor aparte de Álvaro C.P. Sapea Zamudio y Gabriel García Márquez escribieron y no recuerdo la la ¿qué? lo que escribieron no sí en Colombia hago una breve biografía de estos personajes y cuál fue su obra más importante por ahí te dejé el slash ahí está lo que ellos dos escribieron uno escribió un libro que se llama 100 años de soledad Daniela imagínese ese rollo ¿quién le pone un nombre a eso? yo lo escribí una casa grande está muy grande por todos lados en Colombia ¿serían esas Daniela? esa la casa grande ah y 100 años también métamela por ahí bueno entonces vamos a llamar esa pregunta la pregunta de las obras literarias asociadas con la matanza de las banaderas bueno la número 5 Daniela sí la número 5 haga una breve biografía de Jorge Eliezer Gaitán porque su paso por la porque porque su paso por la U Nacional y por Roma de Italia entonces esa es la de Jorge Eliezer Gaitán bueno porque su paso y es verdad que el italiano Benito Mussolini tuvo que ver y coincidió con Jorge Eliezer Gaitán en Roma bueno es la pregunta de Jorge Eliezer Gaitán y la sexta y última Daniela ¿cuáles fueron los megaproyectos de infraestructura vial marítimo terrestre terrestre ferroviario y aéreo más importante entre 1914 hasta 1930 bueno esa pregunta vamos a hablarla o llamarla la pregunta de la infraestructura de los años 20 infraestructura de los años 20 entonces miren jóvenes Daniela las enumeramos del 1 al 6 ¿listo? de 1 al 6 ¿listo? sí señor a ver la vez pasada creo que yo pregunté de abajo para arriba esta vez voy a preguntar de arriba para abajo denme en un segundo cada quien vaya pensando por lo menos en dos preguntas de estas a ver y yo le pregunto ¿qué pregunta escoge para que hoy en 8 días me hable sobre esa pregunta y sepa que esas preguntas valen por 2 en este último corte? denme en un segundo acá yo busco ta 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 las notas es que ¿qué se me hizo aquí? las notas las notas las notas aquí yo no les puse a ustedes notas de ningún tipo no es imposible yo creo que sí sacaron notas de ustedes notas a ver un momentico notas notas a ver yo anoto inclusive a ver vayan pensando en todo caso a ver la nación verta seminario microeconomía unario escúchame pero ¿dónde están? bueno tengo que buscarlas por otro lado denme en un segundo joven su profe encuentra esas notas truene llueve o relampague y ya las encontró entonces la vez pasada di el chance de abajo para arriba esta vez de arriba para abajo entonces joven curiosamente joven Daniela Olaia Calderón ¿qué pregunta escoge? yo profe solo una pues si quiere dos por mí no hay problema pero deje una deje a los demás algo Daniela profe la dos ella está mejor dicho si no la detenemos ella propone la seis de una vez listo joven Omar Carvajal López ¿qué pregunta escoge? la última profe la número seis dice Omar joven Lisset Díaz Mora ¿qué pregunta propone? la uno profe la uno ella dice profe eso para que sea con el sistema monetario joven Hernán Gutiérrez Bermúdez ¿cuál propone? la quinta la número cinco joven Juan Rincón Varón ¿qué da la tres o la cuatro? la tres la tres que caramba por tanto Juan Jainer quedó con la número cuatro ¿listo profe? sí ¿qué pasó? bueno qué bueno profe no se le notan en el acento que eso sí lo dijo con toda la tranquilidad del caso y la felicidad pero bueno de este tema Jainer con esa felicidad que nos contagió a todos todavía estamos súper contagiados de Jainer y su felicidad por la pregunta número que le tocó Jainer la cuatro ocho días y me preparan esas preguntas ya saben cómo hacerlo me las preparan esta vez vale por dos esa presentación porque estamos en el último corte no se les olvide por favor que el día 14 me recuerden para ah caramba me recuerdan jóvenes ya que volvió el sonido que el día 14 alguien me recuerde que tengo que pasarle las preguntas por grupo para hacer la dinámica que les propongo para el día 21 de noviembre último día de clase profe joven Juan Carlos Rincón Barón con su nuevo look y demás cuénteme pues no sé pero pues creo que el 14 no nos podemos conectar pues porque vamos a presentar el ECAES no sé a qué horas terminemos Dios santo no me diga eso Juan pues o sea lo digo porque no sé a qué horas uno termine eso entonces pues pues si terminamos antes de las de las cuatro pues no habría problema pero pues no sé a qué horas se termine eso Juan vamos a hacer una cosa Omar ¿me escuchas? Sí profe Omar aunque aquí las clases digamos ya están preestablecidas yo te voy a pedir el favor que antes de las tres de la tarde del 14 me confirmes porque en eso yo entiendo lo que dice Juan eso sí si están en examen están en examen si no pues hacemos nuestra clase con un icorritipo yo entendería que esto sí es fuerza mayor es que el profe que estoy en el ECAES que es que no me dejan hablar no pues complicado entonces sería grave Omar listo listo profe yo le aviso Omar me avisa y y yo estoy Juan gracias por recordarme listo profe tranquilo Juan ¿y siguen las frías calles de Bogotá o volvía yo a su paraíso hombre me vine anoche ya estoy acá otra vez en Chochitl no eso es una maravilla hombre créanme muchos de nosotros en esta pandemia que más diéramos que estar en un sitio fuera de Bogotá y estar tranquilos créanme Juan bueno entonces Daniela fíjense en qué terminó esa exigencia suya de que yo dictara y dictara preguntas sí profe bueno gracias a la petición de Daniela joven Lizette pues tenemos nuestra actividad para hoy en ocho días fue culpa de Daniela entonces jóvenes si Dios quiere nos comunicamos de hoy en ocho días ánimo muchos de ustedes este es su último paso ya antes de graduarse exígense ustedes mismos hagan cosas chéveres cosas innovadoras que a sí mismo no solamente se va a reflejar en la nota sino en su conocimiento porque al fin y al cabo ya ustedes piensan como yo diría que tienen que estar pensando como futuros profesionales no hay nada que hacer y uno como profesional se exige más de lo que le piden créanme eso se lo digo por experiencia bueno jóvenes Juan Carlos Rincón el joven Omar Camilo Lizette Dayana Daniela Calderón Hernán Darío joven Jainer que se le brota esa felicidad si Dios quiere nos vemos en ocho días y ya sabemos que vamos a hacer de por Dios síganse Omar de por Dios Jainer síganse cuidando Daniela miren que tristemente esas estadísticas de Europa eso es una locura más de 200 mil enfermos por día en la última semana eso es una eso es una cosa loca de por Dios síganse cuidando que yo se los he hecho a ustedes no solamente que no quiero imaginármelo porque no va a pasar es ustedes enfermos es sus abuelos es sus papás sus hermanos sus novios sus novias sus amigos sus amigas y ahí como dicen ya no hay tiempo de llorar cuídense mucho jóvenes por favor entonces si Dios quiere de llorar